Mi nombre es Víctor Castillo, yo soy profesor en la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, me especializo en políticas y comunicación lingüística, en metodologías colaborativas y desarrolló trabajos en contextos de desarrollo lingüístico en contextos de lingüística. El taller que estamos realizando de la alfabetización a los entornos culturales de la lengua de escritura es un taller en el que hemos desarrollado toda esta semana una discusión sobre cosas tan importantes como la alfabetización a lo largo de toda la vida y los entornos de literacidad, es decir, toda la cultura escrita que existe en las sociedades. El taller es formativo, plantea una serie de discusiones sobre cómo desarrollar procesos de cultura escrita en diferentes ámbitos, en diferentes periodos de la etapa formativa de las personas desde los entornos informales y informales, y sobre todo pensando en cómo plantear esos procesos, pero en concordancia desde con y para las situaciones específicas que hay en las comunidades de cultura escrita que existen, al menos aquí en Chiapas, desde una perspectiva multicultural, lingüística, de la diversidad social, que no implica nada a la diversidad cultural, sino todos los sectores que están en esta sociedad, en los ámbitos diversos. Es importante, en primer lugar, la especialidad de procesos culturales de escritores que están aquí en la universidad, pero es más importante que esa formación especializada genere hoy perfiles formativos que consideren una serie de metodologías de discusiones sobre la lectura, la escritura, sobre el desarrollo discursivo, sobre el uso de la lengua, el uso de la escritura, la función, el impacto, los business de las personas que escriben, que consumen todos los productos escritos en redes, en la educación, en la política, en la salud, para que tengan esas capacidades de formular políticas, programas, iniciativas, pues más pertinentes a necesidades tan tremendas que hay. Con todo este desarrollar, personas que sepan más que leer y escribir, emplear la escritura y la lectura para conseguir fines sociales, fines sociales que construyan el mundo ahí como está, desde conseguir un trabajo, desde pasar un examen, desde sacar con el proceso una investigación, desde leer un contrato, no sé, de un inmueble o una contraventa de un auto donde la escritura y formatos, pues están ahí, desde consumir la publicidad, desde consumir la publicidad no solamente en torno a productos y servicios, sino a la publicidad en torno a los ámbitos políticos, no a los ámbitos religiosos. Hoy creo que la lectura y la escritura y sobre todo esta modalidad de crítica es más importante porque deben centrarse esos procesos en dos, bueno, en tres cosas. En primer lugar, que la lectura y la escritura y el desarrollo muy integral y interdisciplinario que se pueda tener con esos elementos hacen que las personas tomen mejores decisiones en diversos ámbitos de su vida. Segunda, hacen que las personas se vuelvan más agentivas, o sea, de algún modo es un instrumento que permite la acción de las personas. Y también, pues, ayuda a que todos estos lugares donde se da formación en la lectura y en la cultura escrita y lectora, pues, hagan mejor su trabajo, o no. Por ejemplo, pensamos en la escuela o con la nueva reforma que está vigente, que replantea qué va a ser la lectura y la escritura, ¿no? Y de repente no existe como un gran amplio número de profesionistas que estén centradas, que su formación esté centrada en eso, en ser especialistas en esos procesos. Pues, los hay desde diferentes campos, pero hacen lecturas como separadas, sino centradas en lo que son los procesos de lectura y de escritura y la formación para ello. Parte de esta especialización también debe pensarse a alinear otros conceptos de actualización y literacidad, como, por ejemplo, la literacidad digital, la literacidad financiera, la literacidad hasta nutricional, emocional. En un mundo donde, pues, abre todo este entorno de lo digital, donde se despliegan estas metáforas, ¿no?, de la vida social digital, donde están en conversión, el derecho a la libre expresión, ¿no?, pero también el derecho a la información. Es importante la formación de las personas en la cultura lectoescritora. Ante la infodemia, la información distorsionada, la información no verificada, ¿no?, ese componente de leer y escribir críticamente, pues, es, creo que, más importante, porque todo el mundo acerca a partir de un dispositivo tiene acceso a mucha información en su forma escrita, en su forma audiovisual, y lo que falta es aprender a procesar esa información con un sentido crítico que significa cuestionarla inicialmente y avanzar a la validación, o no, a la confirmación de la información, y entonces tomar una decisión, pero la decisión hasta después de esos pasos, decidir si uno está de acuerdo con eso, si lo asume, y, pues, también, ¿no?, no estoy de acuerdo, y, pues, le doy a la nueva foto, a la nueva página, a la siguiente conversación. Hola, soy Emma Ortega, soy investigadora con la CIT comisionada a la especialidad de los procesos culturales de nuestros escritores. Bueno, este taller es muy importante para la, no solo para la especialidad, sino también para otros docentes y alumnos de varias áreas, porque estamos distinguiendo entre el concepto de alfabetización, que clásicamente se ha entendido, digamos, o trabajado solo con una perspectiva directa al alfabeto, y aquí más bien lo que estamos viendo es que la alfabetización tiene, pues, un alcance más amplio que nos lleva a prácticas de lo que se llama literacidad, que es la socialización de la escritura, de lo que comprendemos acerca de lo leído, y sobre todo que lo que nosotros aprendemos a leer, que está en distintos soportes, que tiene distintas finalidades, pues, es un objeto de discusión, es un objeto de reflexión que, pues, nosotros solamente necesitamos desarrollar. Es una puerta abierta hacia prácticas de lectoescritura. Entonces, alfabetización, literacidad y cultura lectoescritora, pues, son tres cosas que estamos aprendiendo en este taller.